Él confiaba plenamente en la salvación por fe y gracia a través de Cristo. Él confiaba en el Espíritu Santo y que fortalece a todo aquel que depende sinceramente de Él. Esta era la base de su fortaleza. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.